Como esposa, y me entrego a ti, y prometo serte fiel en la prosperidad y en la adversidad, en la salud y en la enfermedad, y así amarte y respetarte todos los días de mi vida. Yo amé, me sirvo a ti, como impuesto, como impuesto, y me entrego a ti.